Al menos 1.3 millones de personas ingresaron al Parque Simón Bolívar en Bogotá a la cita con el sumo pontífice para desarrollar la misa campal. La madrugada, el sol, la lluvia y la multitud venció el cuerpo de algunos, pero el millar de almas entró en éxtasis con la llegada al Parque del Santo Padre. En la misa celebrada en la zona de Catama, a las afueras de la capital del departamento del Meta, más de 600.000 habitantes asistieron a ver al Papa en su segundo día de visita a Colombia. En la celebración tuvo lugar la beatificación del sacerdote colombiano Pedro María Ramírez Ramos y de Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, obispo de Arauca. En Medellín se espera la llegada de al menos 800.000 personas al aeropuerto de La Llerera con la convicción de hacer parte de la misa campal. Los feligreses hacen fila desde el jueves en la mañana para poder acceder y tener un lugar privilegiado en la celebración con el sumo pontífice.